Un tren de eurodiputados acaba en Disneyland por error. Comenzamos con el vídeo. Y es que los eurodiputados se montaron en Bruselas en un tren que ellos creían que habría de llevarles a la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se celebró en Estrasburgo. Sin embargo, un error provocó que todos acabarán en un sitio muy diferente al destino original, nada más y nada menos que en Disneyland París. Según confirmó SNCF, empresa que gestiona el sistema ferroviario francés, el maquinista cometió un error en el que después de salir del aeropuerto tomó la vía equivocada y los llevó hacia otra estación situada al lado del conocido parque infantil. El viaje en cuestión formaba parte del desplazamiento mensual que los eurodiputados y sus equipos realizan desde Bruselas, donde se lleva a cabo prácticamente todo el trabajo de comisiones y del día a día, hasta Estrasburgo, donde se celebran los plenos durante cuatro días cada mes. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.